El magnífico Burj Khalifa resiste una fuerte tormenta de arena de 100 kilómetros por hora. Te sorprenderías al saber que los cimientos de este edificio tienen que mantener electricidad 24 por 7. Cualquier pequeño problema con el suministro de electricidad puede llevar al colapso de todo el edificio en un día con mucho viento. El Burj Khalifa tiene una altura magnífica. Sin embargo, si das una vuelta por debajo de sus hermosos pétalos, descubrirás el secreto de la increíble fuerza del Burj Khalifa. Sus cimientos. Una estructura con una profundidad equivalente a la altura de un edificio de 10 pisos. Curiosamente, la balsa es tan gruesa como dos seres humanos. Aunque la balsa parece una estructura sencilla, su construcción fue una gran tarea. Esto principalmente se debe a que una enorme cantidad de concreto se vertió en un solo volumen. La construcción de esta balsa comenzó con la colocación de barras de acero. El siguiente paso fue verter el concreto, lo que no fue nada fácil con los 40 grados de calor de Dubái. Es por esto que los ingenieros ejecutaron este trabajo durante la noche. También mezclaron el concreto con cubitos de hielo mientras lo vertían. Este proceso de hormigonado de toda la balsa se hizo en cuatro partes separadas, cada una de ellas durante un periodo de 24 horas. Bill Baker, el ingeniero de diseño del Burj Khalifa, y sus ingenieros de proyecto tuvieron que superar muchos retos de ingeniería. Antes de adentrarnos en esos desafíos, debemos entender primero el mayor de estos desafíos al que se enfrentan todos los ingenieros de diseño de edificios. El asentamiento del suelo. Esto es lo que ocurriría si sus cálculos de diseño para el asentamiento salieran mal. En la construcción normal de edificios, los ingenieros siempre se encuentran con algo llamado estrato duro. El suelo duro donde el edificio puede descansar. Durante la fase de construcción, el peso de un edificio aumenta y es normal que éste se asiente unos centímetros. Observemos el asentamiento del edificio una vez más. Durante este asentamiento, el suelo bajo los cimientos es comprimido. El suelo comprimido actúa como un resorte. Una vez que la fuerza de compresión proporcionada por el suelo equilibra el peso del edificio, éste deja de hundirse. Sin embargo, este asentamiento debe estar dentro de un límite seguro. Ahora, tomemos una sección transversal del suelo de Dubái. Es solo arena suelta y roca sedimentaria débil. Incluso después de cavar a 140 metros de profundidad, los ingenieros no lograron encontrar estratos duros y fuertes. Si los ingenieros del Burj Khalifa hubieran construido una cimentación normal de balsa en este lugar, se asentaría mucho y una catástrofe inevitable habría ocurrido. El ingeniero jefe Bill Baker ideó una solución sencilla para un problema tan grande. La fuerza de fricción del suelo circundante. Aquí, Bill Baker intenta atravesar la arena usando una varilla afilada y fina. Es una observación común que incluso después de una distancia la varilla no baja. Esto se debe al aumento de la fuerza de fricción que proporciona la arena circundante a medida que la varilla desciende. Para generar fuerza de fricción, añadió una serie de pilotes debajo de los cimientos de la balsa. La profundidad de estos pilotes de cemento armado equivale a 10 pisos del Burj Khalifa. Ahora sumerge la cimentación en el suelo y toma una sección transversal de la misma. Pongamos a prueba esta cimentación. Estos pilotes generan una fuerza de fricción contra el peso del edificio. Con la ayuda de la fuerza de compresión del suelo y la fuerza de fricción adicional, la cimentación de pilotes de balsa alcanzaría el asentamiento mucho antes y dentro de límites de asentamiento seguros. Cuando la construcción del Burj Khalifa se completó, tenía un asentamiento de solo unos 5 centímetros, que es bastante seguro. El siguiente gran reto es cómo construir estos pilotes a la perfección. Para la construcción de los pilotes, primero empezaron por perforar un agujero con una excavadora de barrena. Las cuchillas de este aparato remueven el suelo perfectamente. Sin embargo, el señor Baker se enfrentó a un problema. Las aguas subterráneas de Dubái. Debido a la maquinaria pesada que había, la perforación colapsaría y se llenaría de agua salada subterránea. La solución era bastante clara. A medida que se excavaba la tierra, se vertía simultáneamente un fluido de perforación a través del eje de la barrena. Esto crea una lechada. La lechada, que es más densa que el agua, ejerce una presión hidrostática sobre las paredes de la perforación. Así, resiste el hundimiento del suelo. Ahora que la perforación está lista, los trabajadores colocaron un cilindro de acero hueco provisional para mantener el suelo intacto para el hormigonado. Luego colocaron estas barras de refuerzo de acero soldadas como un cilindro largo. En el hormigonado normal, los obreros deben utilizar vibradores de concreto para que éste se compacte. El uso de estas máquinas es imposible en perforaciones tan profundas. Es por esto que se utiliza el SCC C60, un tipo especial de concreto que fluye como un líquido. El concreto se vertió con la ayuda de un tubo tremie. Solo la construcción de los cimientos tomó dos años. La secuencia completa de la construcción de los cimientos del Burj Khalifa se ilustra aquí. Ya hemos conseguido un buen diseño de cimentación para sostener el edificio más alto del mundo en el suelo suelto de Dubái. Aunque esta balsa apilada resiste la atracción gravitatoria, las fuertes tormentas de arena de Dubái son otra prueba más. El diseño de balsa apilada que hemos desarrollado fallará durante una fuerte tormenta de arena. ¿Se te ocurre alguna sugerencia de diseño para superar este problema? Si quieres reforzar esta torre para prevenir que se caiga, ¿añadirías pegamento en el centro de la placa base o en los bordes? Cuando el Burj Khalifa está pegado en el centro, se cae por la fuerza del viento. Cuando el edificio está pegado en los bordes, se mantiene firme. En el diseño original del Burj Khalifa, también podemos aplicar una técnica similar al diseño de los pilotes. Tan solo aumentar el número de pilotes en la zona del ala. Debido a este ingenioso cambio de diseño, el Burj Khalifa es capaz de soportar velocidades de viento de hasta 240 km por hora. Curiosamente, para analizar esta colocación óptima de los pilotes, los ingenieros se realizaron pruebas de carga de pilotes rigurosas, que consistían en aplicar una fuerte carga sobre un pilote de prueba temporal y estudiar el asentamiento. Estas pruebas duraron más de seis meses y se realizaron en 23 puntos del Burj Khalifa. Ahora, la respuesta que todos estaban esperando. ¿Por qué los cimientos del Burj Khalifa tienen que tener electricidad continuamente? De no hacerlo de esta forma, el agua salada que se filtra desde el mar de Persia corroerá las barras de refuerzo del interior de los pilotes. Para superar este problema, utilizaron la física detrás de las baterías. La electrólisis Hicieron de estas barras de refuerzo un cátodo y utilizaron una malla de titanio como ánodo de sacrificio. Cuando la corriente continua de los rectificadores se imprime entre ellos, los electrones se depositan en el cátodo. Esto previene la corrosión de las barras de refuerzo, pero corroía demasiado el metal del ánodo. Al cabo de los años, el ánodo tendría que ser sustituido. Algo que queda claro hasta ahora es que para prevenir la corrosión completamente debemos suministrar la cantidad óptima de flujo de corriente. Sin embargo, ¿qué pasa si suministramos un exceso de corriente? Esto llevaría a un fenómeno conocido como fragilidad por hidrógeno. Este fenómeno hace que las barras sean frágiles y se agrieten rápidamente. Es por esto que el sistema de protección catódica que han desarrollado debe ser preciso. Sin exceso ni falta de suministro de electricidad. Antes de irte, vuélvete un miembro del ESICS y disfruta de nuestros videos exclusivos sobre ingeniería civil. Gracias por ver todo el video.